Un trabajador de Humapaz, del personal operativo, resultó positivo en COVID-19. Tras conocer la situación, el sector salud se abocó a crear un cerco epidemiológico en las áreas de acción. En rueda de prensa vía redes sociales, Roberto Gamboa, director general de Humapaz, dijo que las áreas de control y servicios se volvieron a sanitizar. Y además que todos los demás trabajadores de esta misma gerencia, de esta misma área, pues los vamos a mandar a su casa. Los vamos a mandar a su casa de manera que quedan en cuarentena, pues para que nos aseguremos de que no tengan algún problema similar al de su compañero. Se asegura por las autoridades que este trabajador no tiene contacto con la ciudadanía de forma directa, ya que su trabajo es fuera del organismo y al interior con no mayor a 10 trabajadores. Se cree se contagió al ayudar a una persona de la tercera edad, la cual presentaba una tos persistente. El director de salud municipal, Nelson Ibarra, señaló que la mejor medida para evitar el contagio es la cuarentena y la sana distancia, así como el uso de guantes, cubrebocas y el aislamiento. Con imágenes de edición de Arturo Campos, para las noticias, Joaquín Galás.